Cansado corazón Si se han ido quemando en las hogueras Lo resto de un romance pasajero Lo resto de un romance pasajero Qué grato es recordar aquel pasaje Cuando mi vida la colmo de amores Sus ojos verdes fueron dos helajes Que envolvieron la tarde en resplandores Que envolvieron la tarde en resplandores Oh serenata de amor en el jardín Para su pelo negro entre la bruma Que lleva el eco golpeando hasta el confín Y forman el remanso entre la espuma Que lleva el eco golpeando hasta el confín Y forman el remanso entre la espuma Después de aquella noche en el portal El verdor de sus ojos me persigue Siempre bajando dos gotas de cristal Rogando que mi encuentro las cautive Siempre bajando dos gotas de cristal Rogando que mi encuentro las cautive No sé pero el pasado es el presente Porque siempre la vivo a cada instante Me es grato recordarla diariamente Buscando entre mi mente su semblante Buscando entre mi mente su semblante Su fresco aliento lo sentí en mi cara Y me dejé arrastrar por la pasión Y aquel inmenso amor que me llevaba Al fondo de su tierno corazón Al fondo de su tierno corazón Oh serenata de amor en el jardín Para su pelo negro entre la bruma Que lleva el eco golpeando hasta el confín Y forman el remanso entre la espuma Que lleva el eco golpeando hasta el confín Y forman el remanso entre la espuma Después de aquella noche en el portal El verdor de sus ojos me persigue Siempre bajando dos gotas de cristal Rogando que mi encuentro las cautive Siempre bajando dos gotas de cristal Rogando que mi encuentro las cautive ¡Gracias! 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 ¡Gracias!